Las bases de nuestro mundo actual han sido el resultado de miles de años de trabajo intelectual y físico por las más increíbles civilizaciones que nuestra historia ha conocido. Hoy veremos los más grandes avances y aportes al mundo de las 10 civilizaciones más legendarias de la historia. Antes de ver el lado más legendario de la historia, les recordamos que se suscriban al canal si aún no lo están y que activen la campana de notificación. Número 10. Civilización persa. El principal enemigo del imperio romano y griego entra en este top, ya que pese a la tenacidad y la resistencia de los soldados persas, su ejército adquirió fama por respetar las tradiciones culturales y religiosas de los pueblos conquistados. Una buena prueba de ello fue cuando tras apoderarse de Babilonia, permitieron que los judíos que allí residían volvieran a Jerusalén. Esta actitud tolerante hacia otros pueblos era una señal de identidad que los siguientes emperadores inculcaron tanto a los soldados como a los habitantes. Para los persas, los otros pueblos eran enemigos hasta que eran derrotados y caían bajo su dominio. Después velaban por su integración. Cada gobernador dirigía con libertad el destino de su territorio a cambio del pago de un tributo a la administración central. Importaba poco qué pensaran o en qué creyeran los habitantes. Lo esencial era que se mantuviera unificado el imperio. Este sistema de integración sería reconocido como el camino para un desarrollo social y económico sostenido. Adicionalmente, realizaron experimentos con químicos y aunque parezca un dato menor, a ellos les debemos el dormir en camas, así como el uso de las almohadas y la creación de alfombras. Número 9. La civilización azteca. El imperio azteca destacó en la construcción de ciudades, la ciencia y las variadas expresiones del arte. Tenían su propia escritura, un sistema de numeración y un calendario que costaba de 18 meses, de 20 días cada uno y 5 adicionales, aunque era inferior al de los mayas. Desarrollaron la metalurgia, trabajando especialmente el oro y el cobre. Fabricaron vestidos de algodón. Como dato curioso, la goma de mascar fue un aporte azteca y maya. Fueron los primeros en mascar la savia que secretaban los árboles. Las chinampas, ingenioso invento y aporte de México al mundo, refleja el alto desarrollo tecnológico y agrícola alcanzado por los aztecas y apenas una pequeña parte del portentoso equilibrio ecológico e hidráulico que habían alcanzado hasta antes de la conquista española. Estos jardines flotantes se fijaban al subsuelo, clavando estacas a troncos de árboles, que al enraizarse daban estabilidad al terreno. Entre las chinampas había canales que funcionaban como rápidas vías de comunicación, que sustituían la ausencia de la rueda. Algo realmente impresionante. Número 8. Civilización mesopotámica, cuyo nombre significa la cultura entre los ríos, es en realidad la historia de una gran variedad de pueblos, que se asentaron entre los ríos Tigris y Éufrates durante más de 2.500 años, de intercambio cultural en la zona hasta la llegada de los persas. Tuve inventos relevantes como la rueda, también crearon el arado para que el sembrado sea mucho más fácil. Fueron reconocidos como unos de los primeros en fundir metal, también crearon el ladrillo. Su escritura, que es considerada el más alto logro intelectual de la época, sus bases matemáticas, las primeras expresiones artísticas y la construcción de las primeras ciudades, son parte de su legado. La cultura entre los ríos sigue presente en nosotros. Número 7. Civilización india, su influencia en el mundo, ha alcanzado límites sin precedentes, dejando aportes con mucho valor. Este comprendía el área más extensa de todas las civilizaciones antiguas, más de un millón de kilómetros cuadrados. Inventaron el ajedrez, fueron precursores de las matemáticas, creando el sistema decimal que utilizamos hoy. Les debemos también los fundamentos del álgebra y la trigonometría. Los hindúes conocían la técnica para esterilizar y usar las hierbas para curar a los enfermos. La medicina hindú fue pionera en cirugías, como la extracción de cálculos de la vesícula y suturas intestinales. La ciencia actual considera que las lenguas europeas surgieron de la India, ya que existen similitudes entre los cuatro idiomas originales de Europa y los dialectos hindúes. Esto es, sin duda, uno de los aportes más importantes de esta civilización. Número 6. La civilización maya. El increíble imperio maya, con un legado tan asombroso y vasto, dio a la humanidad muchos aportes. En astronomía, inventaron el calendario solar, que regía la actividad agrícola, y se guiaban de las fases de la luna. Gracias a sus observaciones astronómicas, los mayas contaban con un calendario de 365 días y fracción, sin duda, el calendario más exacto hasta el siglo XV. En matemática, desarrollaron un sistema vigesimal numérico, que llegaba hasta el número 19, y un signo equivalente al número 0. Según la UNESCO, la población maya de hoy día tiene una muy rica variedad de hasta 69 dialectos distintos del lenguaje, algunos con solo 53 hablantes y otros con más de 400 mil. Los platos tan populares como las tortillas de maíz, chile y el guacamole son otro legado que nos han dejado los mayas, aún presentes en la gastronomía mexicana. Documentaron su historia grabando sobre piedra su escritura, creando el primer lenguaje que podía hablar y escribir conocido en América. Crearon canales para usar el agua de lluvia, hacían orificios en la piedra para almacenar comida. Cuando estos fueron descubiertos, aún conservaban semillas en su interior. Sus edificaciones van más allá de colocar piedra sobre piedra. Ellos conocían conceptos como el estrés y la fatiga de los materiales. Cuando los españoles llegaron a América, encontraron los rastros de la gran civilización maya en estado de abandono. Sin embargo, es una de las pocas culturas de esta lista que sigue vigente en la actualidad. Número 5. La civilización inca. Los avances de esta cultura andina lograron desarrollar una importante civilización que les ayudó a dominar una enorme zona de América del Sur. Sus conocimientos en hidráulica aplicados en la agricultura, crearon un sistema de regadío muy avanzado. Para hacer mejor uso del terreno en los cerros y montañas, los incas crearon terrazas escalonadas para tener espacios planos para la siembra y el cultivo. Existe evidencia arqueológica que demuestra que los incas utilizaban vendajes para proteger y curar heridas. Sin saber sobre infecciones, poseían conocimiento empírico sobre la importancia de proteger la herida para facilitar la sanación. Usaban la planta de coca para impulsar el sistema inmunológico, mejorar el flujo de la sangre y la absorción de oxígeno. Esto puede ser la causa de la capacidad de este pueblo de vivir en alturas increíbles que oscilan entre los 2.000 y 6.000 metros sobre el nivel del mar. Los curanderos incas utilizaban la quina para combatir fiebres, infecciones, dolor general y hasta la malaria. Lo más sorprendente, sin embargo, son las cirugías cerebrales que realizaban, similares a las actuales craniotomías. Sus cirujanos lograron perforar el cráneo de sus pacientes para tratar fuertes dolores de cabeza y lesiones de guerra, dando una tasa de supervivencia de hasta el 90% tras el procedimiento, algo sencillamente increíble. Se cree que el uso de las vendas y el gran conocimiento en plantas ayudaron a los pacientes a sobrevivir a tan increíbles intervenciones. Número 4 Civilización china, una de las pocas civilizaciones con continuidad hasta la actualidad. Tiene su origen en la cuenca del río amarillo, donde surgieron las primeras dinastías. La existencia de documentos escritos hace cerca de 3.500 años han permitido su estudio histórico de manera muy precisa. Esta ofrece una narración continua desde las primeras dinastías hasta la actualidad. Incluso hace 1.500 años se desarrolló en China algo semejante a una imprenta. Se había convertido en costumbre el uso de un sello personal de madera para firmar documentos y cartas, algo que se sigue haciendo hasta la actualidad. Hace 1.200 años se imprimían libros, calendarios, naipes y papel moneda. Al igual que esta, una de las más grandes creaciones de la civilización china fue la pólvora. Las primeras embarcaciones se movían a través de remos, algo que limitaba bastante la navegación que tenían muy en cuenta los chinos, por esto crearon el timón. Además, se les atribuye la invención de la brújula, el compás, el sismógrafo y la milenaria acupuntura. Su aporte a la humanidad es incalculable. Se dice que en el quehacer diario del ser humano está incrustada la cultura china. Número 3. Civilización egipcia. Los egipcios vieron grandes aportes a la humanidad, esenciales no solo para el cambio en aquel momento, sino también para nuestra actualidad. Elaboraron dos tipos de escritura, las más antiguas del mundo. Crearon formas de numeración y fórmulas para medir la tierra. Construyeron grandes embalses y canales, que convirtieron la zona en el principal productor de grano del mundo antiguo. Crearon un calendario de 365 días, el más científico de la antigüedad. En arquitectura, aportaron la iluminación interior, ventanas y columnas. En matemática, crearon el principio del método algebraico. El sistema decimal, las fórmulas matemáticas complejas, calcularon las superficies de triángulos, trapecios y cuadrados, resolviendo incluso ecuaciones algebraicas. Sentaron los orígenes del método científico, inventaron el vidrio y la navegación a vela. Sin duda, los egipcios se desenvolvieron en muchos ámbitos, un reflejo de lo que fue su increíble cultura. Número 2. Civilización romana. El que fue por mucho tiempo el centro del mundo, tenía que estar en esta lista. Roma extendió su dominio militar por toda la cuenca del mar mediterráneo, expandiendo con ello sus costumbres, sus creencias y su idioma, el latín. Este fue enriquecido y transformado por el contacto con las lenguas nativas, lo que dio el surgimiento de otros importantes idiomas, como el francés o el italiano. Por ello, son conocidos como lenguas romances. La sociedad romana heredó también la idea de que todos los miembros de una comunidad tienen derechos, expresados a través de leyes, estableciendo las bases del derecho actual. La medicina, de origen griego, se desarrolló en Roma, donde se sentaron las bases del conocimiento médico ante las enfermedades. Inventaron el cemento, lo que les permitió construir edificios muy grandes, construcción que solo los egipcios habían podido hacer. El estudio de la física, aplicada a la ingeniería, les permitió construir grandes conductos de agua a través de valles y montañas. Construyeron baños de agua caliente en sus ciudades, en las que tenían fuentes y caminos que los comunicaban en casi todo el territorio que dominaban. Aplicaron principios físicos para la hidráulica y la arquitectura urbana, que podemos ver en la actualidad. Roma nos acompañará por siempre. Número 1. Civilización griega. La labor intelectual de la cultura griega sencillamente no se puede describir con palabras. Grecia fue conocida como la cuna de la democracia, fue creada por Sófocles. Este régimen aún rige la mayoría de países. En honor a sus dioses, celebraban los Juegos Olímpicos. Era la fiesta religiosa más importante de Grecia. Estos juegos, hasta la actualidad, siguen vigentes y son parte de su herencia cultural. En Grecia nacieron los filósofos más importantes, con aportes increíbles. Entre estos estuvieron Sócrates, con su método filosófico de la investigación, usando el diálogo para llegar al conocimiento, algo que se usa en el sistema educativo actual de todo el mundo. Platón, que desarrolló la teoría del conocimiento, lo que llevó al desarrollo de la epistemología. Aristóteles, que por su parte, transformó todas las áreas del conocimiento que trabajó y es conocido como el padre de la lógica y la biología. La medicina, de la mano de Hipócrates, una de las figuras más destacadas de la historia de la humanidad, tuvo su desarrollo en Grecia. La primera escuela de medicina abrió sus puertas en el año 700 a.C., era pragmática y estaba fundada en la observación. El gran legado de los griegos es el proceso deductivo basado en la lógica, axiomas y definiciones. En literatura, Homero fue el creador de obras maestras, como la Iliada y la Odisea. Estos eran sólo uno de los incontables aportes de la civilización griega, una cultura que merece su propio top. Sencillamente, una genialidad. Gracias por ver nuestro video hasta el final. Les recordamos que se suscriban al canal si aún no lo están y que nos dejen su like, que nos ayuda mucho a seguir creciendo.